Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de junio de 2024 y esto es La Contracrónica. Este lunes el Partido Popular y el PSOE pusieron fin a 5 años y medio de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces cuyos 20 miembros los eligen las Cortés por una mayoría cualificada. Esta anomalía, denunciada infinidad de veces en tanto que aniquila la independencia que debe presumirse al tercer poder, era con lo que quería acabar el Partido Popular. Venían desde finales de 2018 insistiendo en que había que reformar la ley orgánica del Poder Judicial para permitir que el Consejo eligiese a sus vocales, como sucede en la práctica totalidad de los países de Europa. La postura del PSOE era la contraria, defendían que el Consejo emane del poder legislativo, ya que, a su juicio, eso otorga naturaleza democrática a este órgano. Dos posturas irreconciliables, como vemos, que mantenían el Consejo bloqueado desde hace tantos años. El problema era acuciante, porque hace tres años el gobierno decidió que un Consejo con el mandato vencido no podía hacer nombramientos en la cúpula judicial. Con esto, Pedro Sánchez trataba de presionar al PP para que accediese a la renovación en un momento en el que el PSOE gozaba de mayoría en ambas cámaras. Pero el Partido Popular, en aquel entonces presidido por Pablo Casado, no se prestaba al arreglo. Llegó entonces Alberto Núñez Feijo e hizo una oferta, pero el PSOE no la aceptó y el bloqueo se mantuvo. Para complicar aún más las cosas, a finales de 2022, el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, dimitió con el objetivo de que eso sirviese como catalizador para un acuerdo que no se materializó, pero que al menos sirvió para que la Comisión Europea tomase cartas en el asunto. Al final ha sido la Comisión Europea la que ha tenido que apadrinar el acuerdo a través de una mediación capitaneada por la vicepresidenta Vera Yurova. El compromiso final contempla que el Partido Popular proponga a 10 vocales y el PSOE a otros 10, que habrán de decidir entre ellos quién será el presidente del Consejo, que lo es también o lo será también del Tribunal Supremo. Junto a eso han acordado unas medidas que, según aseguraron en la rueda de prensa celebrada tras la firma del acuerdo en Bruselas, persiguen reformar la independencia judicial. Se han comprometido a impulsar juntos una nueva ley orgánica del Poder Judicial que contemple que no puede acceder al cargo de vocales del Consejo ni de Fiscal General del Estado ningún candidato que haya ostentado cargo político alguno en los cinco años anteriores al nombramiento. Pretenden también que, para ser magistrado del Tribunal Supremo, sean necesarios 20 años de antigüedad. El acuerdo prevé a sí mismo que esa ley, aún por aprobar, se incluya una disposición en la que se dé un plazo de seis meses a los nuevos vocales para que presenten una propuesta de reforma que establezca la participación directa de los jueces en la elección de los 12 vocales que, por mandato constitucional, han de provenir de la Judicatura. Para ello deben estudiar otros sistemas europeos y elaborar sobre ello su propuesta. Las reacciones a este acuerdo in extremis, alcanzados solo un par de semanas después de que Pedro Sánchez amenazase con cambiar el procedimiento para poder renovar el Consejo con una mayoría parlamentaria simple, han sido inmediatas. Los socios del gobierno no están a favor de lo pactado, tampoco lo está Vox, aunque por razones diferentes. Para la opinión pública, el cambalache ha dejado una sensación agria. Muchos se preguntan por qué han necesitado más de cinco años para regresar al punto de partida. Otros asumen que nada cambiará, que el Consejo General del Poder Judicial seguirá secuestrado por los dos principales partidos, porque para ambos que esto sea así es de capital importancia. Pues bien, para hablar sobre este tema vuelve a la contracrónica Guadalupe Sánchez, abogada y comentarista en medios de comunicación que ha seguido muy de cerca este asunto durante los últimos años. Con ella desentrañaremos las claves de un acuerdo que no ha dejado contento a nadie, pero que en el Partido Popular exhiben como el único posible. Hacía tiempo que no venía por aquí Guadalupe Sánchez y no por falta de ganas que yo tuviese de llamarla, que la verdad es que tengo siempre porque Guadalupe es un gusto hablar con ella, aunque ahora tengo la inmensa fortuna de poder ver a Guadalupe y debatir con ella en libertad de este programa de B1, pues prácticamente todos los lunes y así desde el año pasado. Así que entre unas cosas y otras no había podido pasar por la contracrónica. Eso sí, no quería dejar que se escapase hoy, que tenemos un tema judicial entre manos y además me lo habéis pedido muchos de vosotros. En este caso, tanto por WhatsApp como a través de correos electrónicos, desde ayer me habéis escrito para que traiga a Lupe. Queremos a Lupe, me decíais alguno de vosotros. Bien, pues aquí tenéis a Lupe. Muy buenas, Lupe, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Fernando. Hay que ver cuánto oyente masoquista que tienes. Todo lo contrario, todo lo contrario. Yo les entiendo a la perfección. Lo que pasa es que ayer por la noche hice directo y alguno me decía, llama a Lupe. Digo, ¿pero cómo voy a llamar a Lupe a las once y media de la noche? Tendrá cosas que hacer. Estaba yo en Twitch y dije, ya veréis, y eso si la llamo mañana. Y bueno, te he llamado para ver si andabas libre, que sé que andas muy liada, aunque hoy no estás en Madrid, estás en Alicante y esa es la razón por la cual lo hacemos por teléfono. Bien, Lupe, recordarás que el lunes pasado estábamos en B1 y hablábamos precisamente de esto, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No sabíamos lo que iba a pasar, no teníamos ni idea. La negociación entre PP y PSOE estaba muy avanzada y se hablaba incluso de optimismo, pero esto podría haber salido por la peor de las partes, es decir, con Pedro Sánchez rompiendo con todo y llevándose esto al Congreso de los Diputados para sacar un nuevo Consejo General del Poder Judicial de su gusto y del de sus socios. Bien, al final no ha llegado la sangre al río por ahí, pero tampoco podemos celebrarlo, ya que no se ha despalitizado el Poder Judicial, en virtud de lo acordado este martes en Bruselas. Exacto, mira, partíamos de dos posiciones enconadas y contrapuestas. Una, Pedro Sánchez, que estaba dispuesto a detonar la bomba institucional y asaltar el Poder Judicial a través de la intervención del Consejo General del Poder Judicial y otra era la del PP, que como siempre que está en la oposición, pues exigía una despolitización del Consejo, del órgano del gobierno de los jueces, para que de los 20 vocales que lo componen, los 12 que son magistrados fueran elegidos por sus pares, por los jueces. Pues bien, claro, yo era muy escéptica, de acuerdo, esperaba lo peor, porque todos hemos venido escuchando a lo largo de estas semanas un discurso de lo más populista y antidemocrático por parte ya no solo de Pedro Sánchez, sino de todo el Partido Socialista y de toda su corte mediática, ya sabemos, los sincronizados, machacando que la soberanía popular de la soberanía popular, emanan todos los poderes del Estado y que la soberanía popular radica en el Congreso, ¿verdad? Es decir, nos temíamos, pues como te he dicho, que Pedro Sánchez modificase por las bravas y por la vía de urgencia la ley orgánica del Poder Judicial, rebajase las mayorías para nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y así el poder colocar con sus socios a una mayoría progresista, entre comillas, y a su vez también rebajar las mayorías que se exigen dentro del propio Consejo General del Poder Judicial para realizar una serie de nombramientos muy importantes que afectan a las altas instancias de la magistratura, empezando por el Tribunal Supremo. El Consejo General del Poder Judicial nombra a los magistrados del Tribunal Supremo, nombra a los presidentes de sala y de los tribunales superiores de justicia, entre otros cargos. ¿Qué pasa? Que habiendo muchísimas vacantes pendientes en el Tribunal Supremo por jubilaciones y demás, en torno al 30%, pues claro, que Pedro Sánchez metiera allí, a través del Consejo, a los magistrados que... 30%, he dicho 30%, en torno a 30%, perdón. Que Pedro Sánchez metiese allí, de pronto, a 30 magistrados, pues nos podíamos encontrar con un giro jurisprudencial brutal y al final convertir el Tribunal Supremo en una especie de tribunal constitucional. O dicho de otra forma, hacer con el Supremo lo mismo que ha hecho con el Constitucional. Ponerlo al servicio de sus necesidades y de sus intereses para, como ha sucedido en el caso de los seres, pues regalar impunidad o procurar impunidad a los delincuentes socialistas, a los corruptos socialistas. Bueno, en el caso del Tribunal Constitucional han terminado convirtiéndolo en un tribunal de casación, pero ese es otro tema y es uno de estos disparates, uno más a los que nos ha acostumbrado Pedro Sánchez, especialmente en estos últimos meses. Mira, antes de nada, mucha gente seguramente no sepa qué es esto del Consejo General del Poder Judicial. Este es el órgano de gobierno del tercer poder, que es el Poder Judicial. Los jueces, en una palabra para abreviar. Y tiene como tal, como órgano, como poder, que es su propio órgano de gobierno. Este órgano de gobierno está compuesto por 20 miembros que se conocen como vocales. En principio, la Constitución solo fija que las cortes, es decir, el Congreso de los Diputados y el Senado, donde reside la soberanía nacional, y esto es así, así queda fijado en la Constitución, elijan a 8 de esos 20. Por lo tanto, quedaban 12, esta es la Constitución del 78, para que en una ley, la Ley del Poder Judicial, que se había más adelante, cuando se aprobó la Constitución, en el 78, quedaron muchísimas leyes que desarrollasen todo lo que se había convenido en esa Constitución y que quedó aprobado por los españoles en referéndum. Bien, esta ley llegó muchos años más tarde, o no muchos, pero unos cuantos años más tarde, en el 85, en tiempos de Felipe González. Y lo que hizo fue esos 12 miembros, esos 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial, dejárselos también la elección a las Cortes, al Congreso y al Senado. Esto nos llevaba, en ese momento, a concluir que el Poder Judicial estaba en manos del Legislativo, y sigue en manos del Legislativo. Durante los últimos 40 años, el PP y el PSOE, que han sido los dos partidos hegemónicos, se han estado repartiendo cromos. Normalmente, si ganaba uno las elecciones, pues se quedaba con 11, y el otro se quedaba con 9. Esta vez se ha llegado a un acuerdo de, ni para ti ni para mí, algo muy salomónico. 10 para uno, 10 para otro, pero estos 20, unos propuestos, la mitad propuestos por el PSOE y la otra mitad por el PP, van a elegir a un presidente, que será también presidente del Tribunal Supremo. Bien, ¿tú crees que se pondrán de acuerdo rápido o esto se va a dilatar durante mucho tiempo? Vamos a ver, el resultado alcanzado no es el peor que nos temíamos, que era, como he dicho, el asalto de Pedro, pero tampoco supone la despolitización del Poder Judicial en absoluto. Podemos decir que tenemos el mismo pasteleo bipartidista de siempre, solo que es cierto que el PP le ha arrancado al PSOE una serie de concesiones que le permiten poner una serie de guindas a ese pastel para presentarlo como un poquito más bonito. Efectivamente, como bien has indicado, tradicionalmente el reparto venía a ser una equivalencia con los escaños del Congreso. Algo que, por cierto, el Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 86, dijo que era inconstitucional. Es decir, declaró que esa reforma de Felipe González, a la que tú te has referido, para que a los doce magistrados los eligiesen también las Cortes, no era contraria a la Constitución, siempre y cuando la selección de los vocales no fuera una traslación del reparto de fuerzas del Congreso. Esa es la sentencia del año 86 y eso se viene incumpliendo sistemáticamente desde entonces. Quizá este acuerdo es la culminación de todo eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que han hecho? Como también has explicado, antes de este acuerdo lo normal era el tradicional 11-9, es decir, el partido que ganaba las elecciones era y era el que cuando se renovaba el Poder Judicial tenía la mayoría de vocales y al acuerdo al que han llegado es 10-10. Como bien dices tú, tienen que escoger a un presidente, ¿vale? Tienen que escoger tanto al presidente del Consejo General del Poder Judicial como al presidente del Tribunal Supremo, ¿vale? En el acuerdo han conseguido algo que no venía sucediendo hasta ahora, que es que el nombramiento no venga impuesto por parte del Gobierno, que eso es algo que era poco menos que una tradición. Quien estaba al frente del Gobierno decidía quién presidía el Consejo General del Poder Judicial y eso efectivamente condicionaba el candidato propuesto para el Tribunal Supremo. Al establecer este sistema de mayorías del 10-10, ¿vale?, más el presidente, tienes que tener en cuenta que también se ha pactado que el nombramiento tenga que hacerse por una mayoría de tres quintos, ¿vale? Con lo cual el presidente, en este tipo de nombramientos discrecionales tan importantes, su voto no va a ser decisivo porque al establecer una mayoría de tres quintos prácticamente estás exigiendo un consenso, ¿eh? Entonces eso puede ser bueno, pero claro, lo que hay que tener en cuenta siempre, Fernando, aquí es el quién. Es decir, hay que entrar a analizar ahora el perfil de cada uno de los candidatos, porque, pues ya sabes, obras son amores, ¿verdad? Entonces vamos a ver si efectivamente los candidatos elegidos, pues cuáles son sus actos y cuáles son los candidatos y también ese proyecto que les ha encomendado el acuerdo PP-PSOE, a la par de que se realiza el nombramiento, que ellos elaboren una proposición de ley para reformar la ley orgánica del Poder Judicial y ver, comparando con otros países, cuál es el mejor sistema para elegir a los vocales y despolitizar, a ver cuál es el proyecto que presentan. Y lo peor de todo el acuerdo, ya te lo digo yo, es que precisamente se ha presentado como una suerte, al menos por el PP, se ha presentado como una suerte de transición hacia un modelo total de despolitización, pero es que no hay garantías de eso, no hay ninguna garantía. Como te he dicho, han encomendado al nuevo Consejo esa proposición de ley para establecer una futura reforma que permita a los jueces elegir a esos 12 jueces, pero claro, el Consejo presenta la proposición de ley, pero eso quien lo tiene que aprobar es el Congreso y los diputados. Y garantías de que lo aprueben, no hay ninguna. Ya estamos escuchando en estas últimas 24 horas las declaraciones de destacados miembros del Partido Socialista y del Gobierno diciendo que eso de elegir a la izquierda, Íñigo Arrajón, etcétera, diciendo que eso de que los jueces elijan a los jueces, nada de nada, porque eso resta al Poder Judicial legitimidad democrática. Esto, la posición del Íñigo Arrajón y compañía, es decir, de lo que es la extrema izquierda, la conocemos bien, son partidarios de que los jueces o el Gobierno de los jueces salga del Congreso de los Diputados, o al menos son partidarios ahora que se ven en mayoría. Si se viesen en minoría, no estoy seguro yo de que fuesen tan partidarios. Pues recuerda que hace unos años, cuando el Partido Popular estaba con mayoría absoluta, no eran en absoluto partidarios. En fin, ahí están los tuits de Pedro Sánchez diciendo que había que despolitizar la justicia en el año 2014 con el Partido Popular en mayoría absoluta. Al final aquí, una de las cosas que vemos en esto, y ya me fastidia, porque la justicia es fundamental, la clave del arco de un Estado de Derecho es que la justicia sea autónoma e independiente. Muchas veces no nos damos cuenta, pues como los cimientos de una casa, que no los vemos, pero es lo más importante porque gracias a ellos no se viene la casa abajo. En este caso, si vemos, están chuleándoles continuamente en función de los intereses políticos. Vámonos al año 2018. En aquel momento, el PP ha salido del poder por la moción de censura, pero sigue gozando de una mayoría considerable en la Cámara. Tenía, creo que eran 137 escaños y el PSOE solo 90. Bien, en aquel momento tocaba renovar el Consejo General del Poder Judicial. Creo que fue en diciembre de aquel año, 2018. Habían llegado ya un enjuague y hubo un problema, un imprevisto, que Ignacio Cosido se filtró un WhatsApp en el que decía que tenían controlada la sala de lo penal por detrás. Una cosa así, una impertinencia propia de políticos que se sienten los amos del cotarro. Bien, todo eso se vino abajo y fue entonces cuando Pablo Casado, que acababa de llegar a la presidencia del PP, rompió con todo y dijo que ellos lo que apostaban era porque los jueces, porque esos 12 vocales, que no fija la Constitución, su nombramiento, fuesen elegidos por los jueces. Y ahí se han mantenido. Lo que yo no termino de entender es por qué han... Después de mantenerse, ojo, varias elecciones, después de mantener una posición, creo que defendida por la mayor parte de españoles, quitando los que son, están muy a la izquierda. Cualquier español que le pregunte es que te parece que los jueces sean independientes, te va a decir que sí, que por supuesto, que es algo que da por hecho. Bien, ¿por qué se han bajado de ahí? ¿Quizá por miedo a que Pedro Sánchez hiciese buena su amenaza? Es posible, la verdad es que no lo sabemos. Lo que sí está haciendo el Partido Popular desde que, bueno, la mañana del miércoles, fue insistir en que esto lo va a vigilar la Unión Europea. Es decir, que está, en cierta medida, estamos bajo tutela. Así es. Bueno, lo primero es que la independencia del Poder Judicial es siempre una reivindicación tradicional de los partidos cuando están en la oposición. Cuando están en el gobierno se les olvida y, de hecho, algunos incluso hacen todo lo contrario. Recordemos a Gallardo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es así. Es una tradición de nuestra democracia. Efectivamente, el Partido Popular, al alcanzar este pacto, se enfrenta a una buena parte de su electorado que está ya bastante cansada de todo este tema y que, efectivamente, lo que les exige, lo que les pedía, era despolitizar. Porque, si uno analiza fríamente el acuerdo, nada impedía, Fernando, primero despolitizar y luego nombrar. Es decir, de igual forma, ¿por qué se va a realizar el nombramiento y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial? Pues para acometer algunas mejoras, como, por ejemplo, acabar con las puertas giratorias entre política y justicia, garantizar mayor independencia del fiscal general, que también se ha acordado reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y alguna cosa más, pues exigir una mayor experiencia para ser presidente del Supremo. En fin, se han hecho algunas mejoras de este estilo. Esa misma reforma por la vía de urgencia que se va a hacer se podía haber hecho precisamente para cambiar el sistema de nombramiento de esos 12 vocales jueces. Y no se ha hecho. Entonces, lo que yo planteo es que hay dos opiniones. De acuerdo, una, que no se ha hecho porque el Partido Socialista había cerrado de toda la puerta esa posibilidad y ante la amenaza de Pedro Sánchez el Partido Popular ha accedido a renovar en una forma similar a lo que se venía haciendo hasta el bloqueo iniciado en 2018 pero con una serie de condicionantes, una serie de mejoras que le permitan trasladar a su electorado que la justicia es más independiente que antes esa es una de las opiniones que hay y la otra que hay es que al final a ninguno de los dos partidos les interesaba realmente la despolitización total del Poder Judicial que esto le permite al PP salvar los muebles con el electorado y sobre todo venderlo porque al final han parado un golpe de Estado del PSOE porque la verdad es que la propuesta que tenía Pedro Sánchez en mente que no es una hipótesis nuestra de los que nos dedicamos a comentar estas cosas acuérdate que en pandemia ya presentó una proposición de ley que iba por ahí, no sé si lo recuerdas y luego aprobó una reforma para evitar que el Consejo en funciones pudiera realizar nombramientos que es lo que ha creado la situación de saturación judicial entonces claro, pues el PP ha dicho tragamos con esto le sacamos al Partido Socialista una serie de concesiones además, pues comentan que es que desde la Unión Europea que yo esto sí que me lo creo comentan que desde la Unión Europea le explicaron al ministro Golaños que la idea que ellos tenían para el Poder Judicial no encajaba dentro del marco comunitario del derecho comunitario que ya sabes que el artículo 2 del tratado empieza hablando de la necesidad de que los Estados miembros respeten la separación de poderes y que esto les podía llevar a problemas con la amnistía y por lo tanto un procedimiento sancionador por intervenir el Poder Judicial incluyendo ahí en el saco la amnistía y que a lo mejor esto forma todo parte de un paquete ya lo veremos ya te digo que la segunda de las posiciones lo que viene a decir es que a ninguno de los dos les interesaba despolitizar y que han hecho un pacto que a uno y a otro les ha permitido quedar bien más o menos con la Unión Europea y salvar en los muebles con su electorado los socialistas diciendo que eso de que a los jueces a los doce jueces lo van a decir los jueces que eran hay porque el pueblo es soberano ahora que mandan ellos claro cuando no has hecho muy bien recordando pues las propuestas electorales de Pedro Sánchez y bueno y los populares que habían prometido como tú bien llevas diciendo desde que entró Casado llevan hablando de despolitizar despolitizar pues solo hay que ver al entorno mediático que dicen que esto es un gran triunfo para la independencia judicial y realmente no es así el gran triunfo de la independencia judicial llevará cuando efectivamente el nombramiento de los doce vocales magistrados no dependa de un conchaveo de un acuerdo del poder político Mira en el caso de la extrema izquierda yo sigo a varios perfiles en Twitter que son de Podemos o de Sumar o incluso independentistas este martes por la noche estaban que fumaban en pipa no les gusta absolutamente nada me parece curioso porque para ellos la politización de la justicia es cuando se pacta con la derecha si son ellos su mayoría la que ponen los jueces en ese caso no están politizados son expresión de la voluntad popular pero claro aquí es curioso porque me parece fascinante cómo redefinen las categorías el gobierno no tiene mayoría propiamente dicha en ninguna de las dos cámaras o mejor dicho el PSOE en el Congreso de los Diputados tiene creo que son 16 escaños menos que el Partido Popular y en el Senado el Partido Popular goza de una mayoría absoluta más que sobrada tiene 10 senadores más que el PSOE bien pero como alcanzan gracias a sus socios de sumar y los nacionalistas alcanzan la mayoría absoluta por poquito pero le alcanzan hablan de que eso que han dado en llamar la soberanía popular solo reside en una de las cámaras en la cámara baja pero no en la cámara alta son estos juegos de manos de esta gente siempre tratando de buscar el ventajismo que no sé yo me lo planteo a fin de cuentas se trata de ser honrado en esta vida yo no vivo de esto tú tampoco no vivimos de la política y como nosotros dos muchísima gente que está en la izquierda no vive de la política pueden ni tampoco somos tertulianos sincronizados ni vivimos de que nos coloquen en tertulias ni nada de esto vamos que yo hasta el último céntimo que gano me lo gano por mi cuenta haciendo mi trabajo de la mejor manera posible y me consta que también es tu caso Lupe bien pero en cambio ves en el otro lado que les puede la ideología es algo que me tiene alucinado y estaban ayer bueno echándoselo en cara a Pedro Sánchez y llamándole poco menos que Memo te ha engañado te ha engañado esta derecha mientras que en el otro lado en el lado de Vox también estaban censuradores aunque en este caso yo creo que con razón porque estaban recriminando al Partido Popular este cambio de de opinión algunos en el PP no sé si has tenido ocasión de hablar con alguno desde que firmaron esto no en público sino en privado te han dicho que era lo no sé si te han dicho a ti a mí me lo han dicho que era lo único posible que no había otra posibilidad esto o el no acuerdo y por lo tanto que Pedro Sánchez hiciese de su capa un sallo esto significa que realmente se han creído la bravata de Sánchez aunque a lo mejor no era una bravata porque este tipo todo lo que amenaza lo cumple incluso va un poco más allá claro es que realmente desconfiar en que Sánchez pueda cometer un asalto al Poder Judicial cuando ya hemos visto que ha asaltado el resto de instituciones que ejercían como contrapesos en España y las que no ejercían como contrapesos también en honor a la verdad no hay nada que no haya copado el sanchismo salvo el Poder Judicial pues no creerte la bravata era un poco pecar de ingenuidad y sobre todo por lo que yo he dicho porque en su momento ya inició el camino para hacerlo yo insisto en pandemia el PSOE presentó una proposición de ley para rebajar las mayorías yo quiero recordárselo a los oyentes porque es que esto es cierto y de hecho delata al personaje para el que tenga algunas dudas y la retiró únicamente porque como bien sabes en pandemia ahora también pero en pandemia estábamos en una situación económica y financiera muy delicada como país y sin el maná de los fondos europeos no hubiéramos salido del hoyo en el que caímos porque recuerda que caímos en V aquello fue una caída en picado entonces fue gracias a las amenazas que llegaron por parte de la Comisión Europea por parte del Reinders que esa proposición se retiró pero estaban dispuestos a aprobarla y a hacer lo que Pedro Sánchez manifestó que iba a volver a hacer después de la imputación de su mujer y después de la imputación de su hermano como digo un señor que nombró ministro que nombró fiscal general del Estado a su exministra de justicia que metió en el tribunal constitucional a un exministro y a un alto cargo que derogó el delito de sedición y que ha aprobado una ley de amnistía que poco menos que viene a suponer que él que es el que tiene mayoría en el legislativo decide quién responde ante la justicia por sus crímenes y quién no esto es el perfil de este señor hay que pensar que este señor jugársela que este señor no cumpliera su amenaza pues era ciertamente arriesgado sí que te digo yo también he hablado con gente dentro del PP hay gente a la que a mí me gusta me consta que esta reforma le gusta porque piensan como el partido socialista el Consejo General del Poder Judicial tiene que tener una legitimación democrática la democratización de la justicia pero si ya hay ocho esta palabra escucha ya hay ocho que contempla la Constitución ellos los quieren a todos entonces hay una parte no desdeñable del Partido Popular que está en eso pero sí que es verdad que hay otra parte quizás sea la parte más liberal a la que el acuerdo no le gusta que digamos que lo entienden en la medida en que dicen oye ¿qué haces? ¿dejas al terrorista institucional detonar la bomba y ver qué pasa? lo entienden pero no les gusta y es que y es que una de las grandes cosas que no sabemos vender los liberales y que nos hace moralmente superiores como dice Milley es que compartimos nuestra casa común es que compartimos la noción de poder limitado de contrapoderes y de ser vigilantes de estar siempre vigilantes y desconfiar de quien ostenta el poder por eso todos los liberales creemos que uno de los tres poderes independientes del Estado concretamente el poder que tiene que interpretar y aplicar la ley y garantizar que todos somos iguales ante el ordenamiento jurídico incluida ante la ley y todos tenemos que respetar el ordenamiento jurídico cumpliendo con las penas que nos impongan mediante sentencia firme los liberales creemos que los señores a los que la Constitución ha encomendado eso que son los miembros del poder judicial tienen que ser plenamente independientes y prueba de que ha ganado el pasteleo más que una voluntad verdaderamente regeneradora es que si te fijas en el perfil de los miembros del Consejo General del Poder Judicial la mayoría son de la APM que es una organización de jueces conservadora están afiliados a esa organización en torno al 25% le sigue le sigue la asociación de juezas y jueces para la democracia yo digo siempre pedrocracia que es una asociación es la tercera asociación ¿cómo dice esto Lupe? juezas y jueces para la pedrocracia es que solo hay que ver esos comunicados para ver por dónde van bueno pues este que es la tecla Lupe juezas jueces y juezos porque lo de jueces la E sería inclusivo tendrán que planteárselo sí en sus estatutos ya tienen trabajo bueno pues mira pues esta asociación que es la tercera es la que tiene ha obtenido el segundo mayor número de de vocales están en torno a pues si la otra tenía el tenía el veintitantos pues por ahí estará en torno al treinta vale es decir han dejado fuera Fernando a la segunda asociación más numerosa de jueces que es la Francisco de Vitoria y por supuesto han dejado también a los de foro judicial independiente y sabes por qué porque tanto la Francisco de Vitoria como foro judicial independiente son las que reivindican tradicionalmente la despolitización del Consejo General del Poder Judicial y la reforma del sistema de nombramientos siempre siempre los puestos se los han repartido entre la asociación mayoritaria conservadora y la asociación mayoritaria progresista APM juezas y juezas los pedrocráticos los pedrocráticos pues siempre se lo han repartido en todos los pactos que ha habido sobre el Consejo General del Poder Judicial y ahora han aparecido ahí dos asociaciones más la Francisco de Vitoria viene muy potente muy potente que tendrá en torno a 900 afiliados y ya te digo la segunda más importante y sin embargo no tienen ni un solo vocal esto deja muy a las claras porque yo lo llamo pasteleo bipartidista porque al final son los jueces afines más o menos los jueces de asociaciones afines a un partido y los jueces de asociaciones afines a otro partido en apenas dos meses darán comienzo a las olimpiadas de parís y pocos son los llamados a ocupar lo alto del podio pero hay una medalla de oro que todos podemos ganar la del sorteo de oro de cruz roja un oro para el que no hace falta esperar a los juegos olímpicos y que puedes ganar todos los años comprando los cupones con cada uno de ellos contribuyes a todas las categorías como la de 100 metros de voluntariado la de salto de futuro laboral o la de éxito escolar a pesar de los obstáculos pero no solo eso un boleto en el sorteo de oro de cruz roja te da la oportunidad de ganar 3 millones de euros y te permite compartir la medalla con los que más lo necesitan en 2024 los boletos son aún más especiales están ilustrados por Jenny Espinosa para representar los valores de solidaridad y esfuerzo que siempre encarnó la cruz roja así que ya sabes abraza el espíritu olímpico y el de la colaboración cada boleto sirve para mejorar la vida real de los millones de personas a las que ayuda Cruz Roja en todo el mundo recuerda que el sorteo es el 23 de julio solo tres días antes de que los 33os Juegos Olímpicos sean inaugurados en el Estadio de Francia puedes comprar tus boletos en cruzroja.es o personalmente en muchos comercios a pie de calle lo cual era previsible tampoco vamos a engañarnos ninguna sorpresa se ha tratado de hacer con los jueces lo que hay en el Congreso de los Diputados y no no va de esto ahí que hacer no sé tenemos que ser más didácticos yo creo que con la idea de lo que es una democracia porque es que si no te aparecen estos bolivarianos y te lo justifican todo en unas elecciones el pueblo ha votado a partir de aquí hemos elegido a un tirano el tirano puede hacer y deshacer a su antojo no la democracia no va de eso pero en fin bueno vamos a terminar ya con solo una cosa solo una cosita comentabas hace un momento que una de las alcaldadas o de las presidentadas que hizo Pedro Sánchez en su momento fue la de colocar de fiscal general del estado a su antiguo ministro interior una cosa loca bien hoy con el acuerdo de justicia de justicia de justicia de interior estaba Marlaska hoy ya no sería posible con este acuerdo en el que han llegado porque exigen según lo que han acordado ya veremos hasta qué punto lo cumplen que para ser nombrado fiscal general del estado no puedes haber ostentado cargo político alguno en los cinco años inmediatamente anteriores eso no se daba con esta mujer no venía directamente recuerda que acababa de fechar como ministra de justicia tras la convocatoria de nuevas elecciones y lo que hizo fue colocarla como fiscal general con los resultados con los resultados que muchos anticipábamos porque el mandato de Dolores fue lamentable Dolores cuando se marchó nos dejó a su ojito izquierdo y digo izquierdo y no derecho por algo y bueno y yo ya anticipé en cuanto nombró a este señor que era difícil empeorar a Dolores pero que Álvaro García Ortiz lo iba a conseguir y efectivamente lo está consiguiendo es que fíjate a lo que lleva la politización de la justicia porque la gente tiene que tener en cuenta que la fiscalía es también poder judicial ¿de acuerdo? bien tenemos ahora mismo de fiscal general Fernando a un señor que ha sido condenado por desviación de poder por el Tribunal Supremo nada menos que por desviación de poder que lo que viene a decir es que el fiscal utilizó la ley para conseguir unos resultados distintos a los previstos en la norma no viene a ser prevaricación pero la línea es la delgada línea roja entre prevaricación y desviación de poder ¿por qué no es prevaricación? pues porque no fue un acto ejecutivo es decir porque no fue un acto que creara un estado de cosas él propuso a Dolores Delgado para ser fiscal de esa ley quien la nombró fue el Consejo Fiscal es desviación de poder porque la proposición no fue la que colocó a Dolores ¿de acuerdo? pero el hecho de retorcer la ley para colocar a Dolores Delgado cuando no cumplía los requisitos en un fiscal general cuya principal misión la de la Fiscalía es asegurar el cumplimiento de la legalidad pues es para que hubiese dimitido pues no dimitió es el primer fiscal general del Estado que cuando va a renovar su nombramiento a raíz de las elecciones del 23J pues bueno una de las funciones que tiene asignadas el Consejo General del Poder Judicial es emitir un informe que es preceptivo no vinculante pero sí preceptivo sobre el fiscal general es la primera vez Fernando en la historia de nuestra democracia que el Consejo General del Poder Judicial informa que el fiscal general propuesto no es idóneo la primera vez este señor ya sabemos que está siendo investigado y que está bueno vamos a decir en teoría no está siendo investigado pero que es muy probable que en breve acabe siendo imputado por nada menos que un delito de revelación de secretos es decir por utilizar su cargo para revelar una información confidencial nada menos que los correos entre un abogado y la fiscalía pues para está siendo o va a ser imputado en breve por revelar esa información a través de una nota de prensa y ya veremos si no también por ser el que la filtró filtró esos correos a medios de comunicación o ordenó filtrarlo ya veremos es decir una actuación digna de una organización mafiosa porque los correos que filtró están relacionados como creo que todo el mundo prácticamente sabe con la pareja de Isabel Díaz Ayuso que tiene un contencioso con Hacienda y los filtró únicamente para que el partido socialista pudiera utilizarlos políticamente contra una rival política es decir la trayectoria era para que tuviese algo Sánchez a lo que agarrarse cuando salió lo del caso Coldo fue en aquel momento lo que pasa es que luego a Sánchez le han inundado los casos que si la mujer que si el hermano pero en aquel entonces estamos hablando del mes de marzo tenían solo el caso Coldo entre manos y pensaron que con eso lo iban a pagar y pusieron a este hombre a García Ortiz yo creo que García Ortiz estaba encantado vamos que no lo hizo no hubo que presionarle mucho pusieron a un fiscal general del estado por completo a su servicio como si fuera un militante del partido bien el fiscal general si es parte del poder judicial el que no es parte del poder judicial es el tribunal constitucional pero lo están empleando como tal lo hemos podido ver en las últimas semanas mira lo que está pasando con el tribunal constitucional es gravísimo lo que pasa es que a mucha gente se le escapa vamos a ver el tribunal constitucional no forma parte del poder judicial es un tribunal político de acuerdo de hecho de hecho la mitad de sus miembros no son jueces de carrera la mitad hay catedráticos hay juristas de reconocido prestigio pero no son jueces y los nombra aunque hay alguno que sale del consejo general del poder judicial y tal pero prácticamente es un tribunal de designación política la función la función del tribunal constitucional tal y como fue parido por nuestra constitución era como una especie de cláusula de cierre es decir por un lado decidir qué leyes emanadas del parlamento deben ser expulsadas del ordenamiento jurídico por no tener encaje en nuestro marco constitucional los llamados recursos de inconstitucionalidad es decir actuar como una especie de legislador negativo esto no vale y luego por otro lado resolver los recursos de amparo interpuestos por particulares contra sentencias porque consideran que esas sentencias han vulnerado algún derecho fundamental y como consecuencia de esa vulneración pues debe reputarse nula toda parte de la sentencia con las consecuencias que eso lleva que eso conlleva en nuestro ordenamiento jurídico bien sea de repetición del juicio bien sea de responsabilidad patrimonial del estado vale eso era como estaba pensado y digo era como estaba pensado el tribunal constitucional hasta que llegaron Pumpido y los suyos de acuerdo como he dicho hay una mayoría progresista confirmada entre otros por el ex ministro de justicia de Pedro Sánchez que indultó a los procesistas y preparó la derogación de la sedición y un alto cargo de Moncloa muy involucrada con el independentismo ya que formó parte del equipo que trabajó en el famoso e infame estatuto de Cataluña bueno pues esa mayoría progresista del tribunal constitucional ha decidido que ya no sólo se va a dedicar a darle el pase a todas las leyes del sanchismo por más que algunas contemplen auténticas barbaridades como estamos viendo ha decidido también convertir los recursos de amparo que como he explicado antes simplemente si se estimaba el amparo pues eso tenía unas consecuencias de bien de volver a repetir el juicio de responsabilidad del responsabilidad del estado español por un indebido ejercicio de la potestad jurisdiccional bien pues lo que ha hecho es decir no 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 nosotros también somos poder judicial es decir no vamos a decir si se ha solo si se ha vulnerado un derecho no además vamos a dedicarnos a interpretar la ley penal los tipos penales los delitos y si consideramos si consideramos que ha habido una deficiente interpretación del tipo penal si consideramos que eso ha sido así vamos a revocar total o parcialmente la sentencia es decir se ha convertido en una instancia casacional por encima del tribunal supremo y eso que quiere decir pues que Pedro Sánchez quizás ya no está tan preocupado por asaltar la justicia y controlar el tribunal supremo ya que ahora sabe que si alguna sentencia que emane de la sala segunda no le viene bien no le convence imagínate una eventual condena a su hermano siempre podrá llegar el tribunal constitucional en esta atribución ilegítima de funciones que que estamos presenciando en los últimos días y revocar esa condena lo peor lo peor de la sentencia de los seres de Madalena Álvarez ya no es solo Fernando que pues se dediquen a a corregir al tribunal supremo y a ejercer funciones que que se están arrogando de manera ilegítima porque no es su función constitucional lo peor es que encima se han permitido descalificar a los a los miembros del tribunal supremo a la sala de Marchena y también a los de la audiencia provincial en la sentencia yo jamás había leído algo así en mi vida en la sentencia vienen a decir que tanto el tribunal supremo como la audiencia provincial ignoran la distribución de competencias constitucionales y ya sabes esta teoría tan antidemocrática que tiene Pérez Rollo de que el tribunal constitucional no puede corregir nada que salga del del parlamento que se tiene que aprobar tal y cual sale porque poco menos que el voto es una carta en blanco al votado para hacer lo que quiera como quiera y cuando quiera pues bueno viene a decir el tribunal constitucional que todos aquellos actos políticos es decir que se aprueben en el seno bien sea del congreso bien de una cámara autonómica no pueden tener control jurisdiccional es decir que si tú como político quieres cometer un delito en lugar de hacerlo en tu despacho de aprobar un acto administrativo en el despacho llévatelo a que te lo apruebe la cámara en la que tienes mayoría y serás totalmente impune es algo ya te digo que cuesta un poquito de explicar yo lo intento pero es muy grave es muy grave bueno en eso han terminado convirtiendo el constitucional en un tribunal de impunidad para políticos eso que se denunciaba hace años de no solo delinquen sino que además ellos mismos se juzgan y no se condenan bueno en este caso después de una condena se las están quitando por cierto en el tribunal constitucional como uno de sus miembros está Juan Carlos Campo que también fue ministro de justicia y que es la pareja sentimental de Meritia y Batet que fue presidenta de las cortes es decir que aquí tenemos una especie más que de juego de tronos de juego de parejas a ratos parece Podemos esto acuérdate que estaban todos liados con todos bueno pues nos encontramos una cosa parecida en fin Lupe vamos a terminar ya que ha sido muy instructivo estos pues ya tres cuartos de hora contigo si es que claro nos ponemos a hablar y no puede ser eres como un libro abierto Lupe esa es la verdad bueno pues el rollo como una pesada no no está bien está bien haces un trabajo fundamental porque estos temas judiciales son difíciles de explicar y mucha gente lo deja de lado porque no lo entiende y es una pena lo sé como he dicho antes son los cimientos de nuestro estado de derecho si no lo entendemos bien nos la pueden colar por todos los lados como lo que están haciendo con el constitución a la hora así que nada Lupe muchísimas gracias por acompañarnos hoy venga un abrazo Fernando gracias a ti un abrazo Lupe y ya así que vamos a terminar vamos con Pizarro como todos los días o al menos todos los días de lunes a jueves que nos habla de Julian Assange y su liberación su liberación tras su condena la astuta gestión de la información es poder y los espías obtienen información cometiendo delitos por lo que ser un espía no clandestino sino patente público y evidente es ser del género tonto y es ponerse inevitablemente a toda clase de problemas graves Julian daba la sensación de ir de listo y benefactor a estas alturas ya solo se discute lo segundo un corazón seguro de Pizarro y con esto queridos amigos terminamos la contracrónica de hoy espero que haya sido de vuestro agrado de mi agrado ha sido hoy la contracrónica la verdad es que se puede decir que la ha hecho Lupe y para eso la he llamado os decía al principio que muchos me lo habíais reclamado desde este martes y yo lo primero que he hecho nada más levantarme por la mañana es telefonear a Guadalupe en el acto además de las primeras cosas el café el plátano y la llamada Lupe para saber si tenía un rato libre por la tarde para poder grabar este programa bien estamos como bien sabéis a día 27 de junio mañana es 28 y el 28 es viernes luego significa que tenemos contra historia y mañana sí que hay contra historia la semana pasada no pude hacer contra historia porque estaba en aquel momento viajando entre Salamanca y Logroño presentando contra la revolución francesa y no hubo manera de hacer contra historia alguna de hecho me pensé en llevar el maletón que tengo con los micrófonos el estudio portátil para que Alberto y yo improvisásemos algo pero no tuvimos ni un minuto libre podéis preguntárselo Alberto que estuvimos nos lo quitamos todo del sueño entre viajes presentaciones charlas con los contraescuchas etcétera nos fue imposible encontrar ni un minuto libre para poder hacer esa contra historia y ya lo siento porque como bien sabéis es el programa que más me gusta hacer de toda la semana mañana vuelve y vuelve con un invitado o mejor dicho una invitada muy especial hasta mañana gracias 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 por ver el video